Los 10 animales marinos más peligrosos del mundo. El mundo marino alberga una diversidad de criaturas fascinantes, pero también posee algunos de los animales más peligrosos y letales para los humanos. Desde medusas venenosas hasta depredadores temibles, en este vídeo presentamos una lista de los animales marinos más peligrosos del mundo, ordenados de menor a mayor peligro. El pez globo. Aunque su aspecto inflado puede parecer inofensivo, el pez globo es uno de los animales marinos más peligrosos si se consume. Con glándulas venenosas en diversas partes de su cuerpo, su toxina puede resultar letal para los humanos. En Japón, conocido como fugu, se requiere la preparación por chefs con licencia, debido a la peligrosidad de su carne. Se estima que hay más de 120 especies de pez globo en todo el mundo. El pez globo puede alcanzar una longitud de hasta 60 centímetros. El veneno del pez globo es más potente que el cianuro. Cada año, se registran entre 50 y 100 muertes por envenenamiento por pez globo en Japón. El caracol cono venenoso. Encontrándose entre los animales más mortíferos del océano, el caracol cono venenoso utiliza un veneno paralizante que puede causar la muerte en poco tiempo. Su cuerno retráctil, conectado a la glándula venenosa, se utiliza para inyectar el veneno, haciendo de este pequeño molusco una amenaza letal. Se estima que hay más de 600 especies de caracoles cono. El caracol cono más venenoso es el counes geograpus, que puede matar a un ser humano en cuestión de minutos. Cada año, se registran entre 20 y 30 muertes por el veneno del caracol cono en todo el mundo. Es importante tener cuidado al bucear o nadar en aguas tropicales donde se encuentren caracoles cono. Si se ve un caracol cono, es mejor evitar tocarlo o manipularlo. Si un caracol cono te pica, busca atención médica de inmediato. El tiburón sarda. También conocido como tiburón lamia o tiburón toro, este depredador puede alcanzar hasta 3.4 metros de longitud. Su habilidad para habitar aguas turbias y penetrar en ríos y estuarios lo convierte en un peligroso encuentro para los humanos, aumentando las posibilidades de ataques sorpresivos. El tiburón sarda se encuentra en aguas tropicales y subtropicales de todo el mundo. Es una especie común en los estuarios y ríos. Es una de las especies de tiburón más peligrosas para los humanos. Es importante tener cuidado al bucear o nadar en aguas donde se encuentren tiburones sarda. Si se ve un tiburón sarda, es mejor evitar tocarlo o manipularlo. Características específicas que lo convierten en un animal peligroso. El tiburón toro es un animal peligroso por varias razones. Puede alcanzar hasta 3,4 metros de longitud, lo que lo convierte en un tiburón grande y poderoso. Es un tiburón territorial y agresivo, y es conocido por sus ataques a los humanos. Su capacidad para habitar aguas turbias dificulta su detección por los humanos, lo que aumenta las posibilidades de ataques sorpresivos. Su capacidad para penetrar en ríos y estuarios, esto lo convierte en una amenaza para los humanos que se encuentran en estas aguas. El cocodrilo marino. Aunque comúnmente asociados con ambientes de agua dulce, el cocodrilo marino es una versión gigantesca y peligrosa que habita en los océanos. Como el reptil más grande del mundo, sus encuentros con humanos pueden resultar mortales debido a su tamaño masivo y poderosa mandíbula. Puede alcanzar una longitud de hasta 7 metros y un peso de más de 1.000 kilogramos. Es un reptil depredador que se encuentra en las aguas costeras tropicales y subtropicales del sudeste asiático, Australia y el Océano Pacífico. Son depredadores muy peligrosos para los humanos y son responsables de la muerte de cientos de personas cada año. Los cocodrilos marinos son animales inteligentes y adaptables. Pueden sobrevivir en una amplia gama de condiciones, incluyendo aguas saladas y aguas dulces. Son también muy longevos y pueden vivir hasta 100 años. Son animales agresivos que pueden atacar a los humanos sin provocación. El pulpo de anillos azules Estos moluscos cefalópodos destacan por sus anillos azules y su veneno mortal. El veneno de los pulpos de anillos azules es un potente neurotóxico que puede causar parálisis, insuficiencia respiratoria e incluso la muerte. La cantidad de veneno que inyecta un pulpo de anillos azules varía según la especie, pero incluso las especies que producen menos veneno pueden ser mortales para los humanos. Los pulpos de anillos azules son animales peligrosos por varias razones. Son pequeños, lo que los hace difíciles de detectar. Su veneno es uno de los más letales del mundo. Son animales agresivos que pueden atacar a los humanos sin provocación. Es importante tener cuidado al bucear o nadar en aguas donde se encuentren pulpos de anillos azules, es mejor evitar acercarse a él. Si un pulpo de anillos azules te pica, busca atención médica de inmediato. Su veneno es 1.200 veces más potente que el cianuro. Cada año se registran entre 10 y 20 muertes por envenenamiento por pulpo de anillos azules. El pez piedra. Con neurotoxinas y citotoxinas, el pez piedra es uno de los animales más venenosos del océano. Su capacidad de camuflaje lo hace especialmente peligroso para los desprevenidos que puedan pisarlo. El veneno puede causar desde inflamación hasta parálisis y parada cardiorrespiratoria. La cantidad de veneno inyectada por una picadura de pez piedra varía según la especie, pero incluso una pequeña cantidad puede ser mortal. La picadura de pez piedra es una de las más dolorosas que existen. El dolor puede durar días o incluso semanas y puede ser extremadamente intenso. El pez león. El pez león es originario de los arrecifes de coral del Océano Índico y el Pacífico Occidental. Sin embargo, en los últimos años, se ha extendido a otras partes del mundo, incluyendo el Mediterráneo, el Caribe y el Atlántico Occidental. Con su llamativo color blanco y rayas marrones o rojizas, el pez león utiliza espinas venenosas para defenderse. Su veneno provoca un dolor intenso y puede llevar a la parálisis y asfixia. A pesar de su apariencia inofensiva, es uno de los animales marinos más peligrosos del mar. El veneno del pez león es un potente neurotóxico que puede causar un dolor intenso, parálisis muscular, insuficiencia respiratoria e incluso la muerte. La cantidad de veneno inyectada por una picadura de pez león varía según la especie, pero incluso una pequeña cantidad puede ser mortal. La picadura de pez león es una de las más dolorosas que existen. El dolor puede durar días o incluso semanas, y puede ser tan intenso que los pacientes han dicho que se siente como si estuvieran quemándose por dentro. Cada año se registran entre 20 y 30 muertes por envenenamiento por pez león. La serpiente marina. Hay más de 60 especies de serpientes marinas que se encuentran en aguas tropicales y subtropicales de todo el mundo. Su mordedura produce dolor intenso, somnolencia, parálisis respiratoria y espasmos mandíbieles. Aunque su alimento principal son los peces, pueden representar un peligro para los humanos si se sienten amenazadas. El veneno de las serpientes marinas es un potente neurotóxico que puede causar incluso la muerte. La cantidad de veneno inyectada por una picadura de serpiente marina varía según la especie, pero incluso una pequeña cantidad puede ser mortal. El gran tiburón blanco. Es el tiburón más grande del mundo y puede alcanzar una longitud de hasta 6,5 metros. Es uno de los mayores depredadores oceánicos, los ataques de tiburones blancos a humanos son relativamente raros. Aunque temibles, suelen atacar por curiosidad o en defensa, y no, no somos su presa preferida. El tiburón blanco es un animal peligroso por varias razones. Es el tiburón más grande del mundo, lo que lo convierte en un animal muy poderoso. Tiene mandíbulas muy fuertes que pueden infligir heridas muy graves. Tiene dientes afilados que pueden desgarrar la carne con facilidad. Es un tiburón territorial y es conocido por sus ataques a los humanos. Es importante tener cuidado al nadar o bucear en aguas, donde se encuentren tiburones blancos. El tiburón blanco está clasificado como vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN. Las principales amenazas para el tiburón blanco son la pesca comercial, la caza furtiva y la pérdida de su hábitat. Cada año, se registran entre 50 y 100 ataques de tiburón blanco a humanos. La mayoría de estos ataques son no fatales, pero un pequeño porcentaje resultan en la muerte de la víctima. La avispa marina Es considerada la criatura viva más venenosa del mundo. La avispa marina posee un veneno letal. Una sola picadura de avispa marina contiene suficiente veneno para matar a 60 personas. Con tentáculos de hasta 3 metros, es una de las medusas más grandes y temidas en las aguas australianas. Los síntomas de la picadura de avispa marina aparecen en cuestión de minutos. Para evitar las picaduras de avispa marina, es importante seguir estas precauciones. La avispa marina es la única criatura conocida que puede matar a un ser humano con una sola picadura. La picadura de la avispa marina es tan dolorosa que se ha comparado con la sensación de ser quemado vivo. Cada año, se registran entre 10 y 50 muertes por picaduras de avispa marina. Aunque todos estos animales que hemos mencionado representan amenazas considerables, es fundamental recordar que la mayoría de los encuentros con ellos pueden evitarse a través de la precaución y el respeto hacia la vida marina. Déjame un comentario. Si te ha gustado, no te olvides de darle un like y suscribirte al canal. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!